...de dolor y triste Triste, careca Bueno, doña Petronila González aseguró que existe un complot en compra de su... Está que perdón Bueno, está en el momento en el que la madre, el jugador perano, estaba bastante ofuscada No tanto que involucró a Claudio Pizarro, criticó al comando técnico de la televisión Hay que entender el momento, ¿no? Bueno, pido un títro, compañera, después de lo que dijo la señora Pero como tú dices, estaba en un momento de exaltación y creo que se puede poner en contexto su frase Pero igual dijo cosas fuertes, ¿no? Lo compartimos Escuchemos, amiga Que me demanden y que me metan presa, que me hagan lo que quieran Porque sé que el pueblo se tiene que levantar Y saben cómo cría a mi hijo No se guardó nada Doña Petronila González, la madre del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero arremetió contra el comando técnico del TAS e incluso contra Claudio Guzal luego que el tribunal arbitral aumentara la sanción al depredador a 14 meses Desde el Bayern Múnich a mi hijo lo perjudicaron Yo voy a hablar muchas cosas ¿Quién lo perjudicó? ¿Quién va a ser? Carlos Delgado, el papá de Claudio que le tuvieron que decir que se vaya a otro equipo Hay muchas cosas que no saben En entrevista a Radio Programas del Perú Doña Petrolila aseguró que existe un complot contra de Paolo y que estaría involucrado el padre del bombardero El papá de Claudio Pizarro sabe por qué toda la vida me dijo que su hijo era mejor que el mío y me lo dijo en un campeonato del Bayern Múnich ¡Qué casualidad que viene todo esto paso a paso! Según cuenta, habría sido Claudio Pizarro Dávila el artífice de la salida de Paolo del Club Bávaro a Hamburgo Relató además que Paolo se encuentra devastado por el fallo pues lo alejará de su sueño Maxi jugar el Mundial con la bicolor Es el dolor más grande de mi vida esto no se le hace a nadie mi hijo dio todo para ir al Mundial pero hay algunos que se acomodan para ir Petrolila González llegará a Lima en las próximas horas y aseguró que pudiera con pruebas para que el nombre de su hijo no sea manchado y la Federación Peruana de Fútbol también se pronunció sobre esta sanción ¡Gracias!